Natalia y Catalina Quintana, el dueto Georgina. Nosotras somos colombianas y dejamos nuestro país para venir a participar en este programa en Tengo Talento, Mucho Talento. Llegamos a California con una maleta cada una y lo que teníamos puesto y nada más. No tenemos ni cama para dormir. Las dos en el piso y así hemos estado durmiendo durante los pasados tres meses. Cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar. El acto que se lleva el segundo pase. Yo lo que estaba pensando en ese momento era, ya no tenemos nada en Colombia. Porque para venir a este programa cada una vendió su carro, yo vendí mi cama, o sea ya no tengo ni cama aquí ni cama allá. Así que ese momento para nosotras era crucial. Natalia y Catalina. Quienes nos dan mucha fuerza y mucha motivación es nuestra familia desde Colombia. Ellos están muy pendientes de nosotros y todos los días nos llaman. Y también la comunidad colombiana de Los Ángeles nos ha hecho sentir como que están aquí con nosotras, nos han acogido muy bien. Desde que estamos en el concurso nuestra vida ha cambiado. Ya nos han buscado de canales de televisión, nos han llamado para hacer entrevistas. Y todo eso nos da mucha fuerza para dar todo, todo de nosotras para esta gran final. Y así hacer valer todo este esfuerzo que hemos hecho y ganarnos este concurso. Y lo primero es comprarnos una cama, por favor. Dos, dos camas. Son las hermanas colombianas Natalia y Catalina, el dueto Georgina. Un de lo más hermoso que viví yo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, tú lo decidiste, no comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir. Sobre todas las cosas, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir. Sobre todas las cosas. ¡Vientos! ¡Vientos! ¡El dueto Georgina! ¡Vientos, Colombia! ¡Natalia y Catalina! ¡Colombia, presentes! Cuéntenos, por favor, cómo se sintieron esta noche. ¿Cómo les fue esta noche, según ustedes? Bueno, estamos muy felices, creemos que nos fue muy bien, nos gustaba mucho esta canción, queríamos hacer algo diferente para todos y bueno, estamos muy felices de haber llegado a la final. Nosotras nos vinimos desde Colombia pensando no en venir a este programa, sino en ganarnos este programa y en llegar a este escenario hoy. A Pepe lo vi haciendo caras en parte de la canción. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? En este momento, Don Cheto, ¿por qué esas caras, Pepe? Pues estaba yo imaginándome, por ejemplo, a Catalina. ¡Sola, ya sé! No, 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 y formar un dueto, por ejemplo, con Oscar, podría ser un dueto, ahí sí sería un dueto muy bueno. Oscar y Catalina. Y luego dices que luego te dudas porque te dicen cosas. Natalia se desbarrancó en algún momento en la canción, no fue su mejor actuación. Yo escuché a Catalina muy bien y pues dije, ¿por qué no ella y Oscar pueden hacer un dueto? Me entrego mucho en el escenario cuando canto, cuando bailo, cuando hago un performance. Si hubo algún desbarranque en la canción, querido Pepe, muchas gracias por decírmelo. Tenemos bronquitis, amigdalitis, en este momento tenemos mucha fiebre, tenemos mucha gripa. No es una excusa jamás para un artista hacerlo, igual vine y siento que lo di con todas. Hay gente a la que los nervios los hace enfermar, a otros los nervios los hace que ganen, tengo talento. Los nervios te llevan indudablemente a cerrarte la garganta. ¿Usted notó lo que dice Pepe, Don Cheto? Noté un poco ahogado la nota de él sobre todas las cosas, esa la noté mi ahogada de Natalia, pero de ahí para el real a mí me sigue gustando mucho lo que hace Georgina. Me gusta mucho, mucho, pero mucho. Anita, tu comentario, ¿cómo las viste? Mira, yo sí me di cuenta que está enferma y no, tampoco lo voy a justificar. Yo llegué el domingo del Salvador y cuando vi el video y escuché un gallito, dije, yo me hubiera puesto fuera. Le dije a mi equipo de trabajo allá en Salvador, creo que las dos son unas embrotas, desde que entran tienen a los hombres así, guapotas, hermosotas. Y te voy a decir algo, lo de que duermen en el piso, yo también dormí en el piso muchos años y eso es un sacrificio. Él también, Don Cheto, como les dije, ahorita duerme en el piso, pero porque rompió la cama. Olvídense de eso, ustedes ya son más grandes que eso, van a llegar muy lejos porque tienen un talento impresionante, de verdad. Así es. Yo, para ser sincero, sí sentí la desbarrancada, Natalia, yo sí la sentí, sí hubo un momento, pero es la gran final, la gente está votando por todas las actuaciones que ustedes han hecho y siempre lo han hecho increíble. Esta vez, tal vez, fue un momentito, pero lo demás lo han hecho muy bien y al final la gente es la que vota, les deseo todo lo mejor. No crees, Pepe, no crees, no crees, la gente es la que va a votar. Oigan, en el VIP tenemos una colombiana muy famosa en este país, directamente de Alarma TV, Liana Gretel. Gracias. Muchísimas gracias, ¿cómo están, parceras? Muy bien, mi parcerita. Qué bueno. Oigan, de verdad, a mí sí me fascinó, me superericé, son unas berracas las colombianas, nos destacamos de verdad porque somos unas berracas, porque a mí, cuando yo llegué a este país, yo también, a mí me tocó. No, manita, pero tampoco eran insultes. No, es bueno, es bueno. Era que cuando llegaste al país, era que dormíamos en cama, hija. No, me tocó empeñar de todo, a mí también. Nos tocó, pues estábamos juntos. Yo todavía sigo empeñada. Digo, no sé si van a ganarse esos 100 mil dólares, se los deseo de todo corazón, pero el problema de la cama lo podemos arreglar a partir de esta noche. Si algo sobra, si algo sobra en mi casa, chicas, son camas. Usted es un señor. La mía, no es por presumir. No se va a casar usted. La mía es muy grande, la mía es muy grande y muy cómoda. Y con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias. Gracias.